Hola mis chaparrones, el día de hoy les traigo un problema de cinemática tomado en el año 2019-2 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De qué nos trata este problema? Veamos por acá. Nos dicen que un tren recorre aproximadamente 128 kilómetros desde Huancayo a Huancabelic. Oye, pero en dos tramos. El primer tramo durante el día, durante 5 horas y durante la noche, durante 4,5 horas. Coloquemos acá el tiempo. El tiempo de 5 horas y el tiempo de 4,5 horas. O sea, en total ha demorado 9,5 horas. Y nos piden calcular la rapidez media. ¿Pero qué es la rapidez media? Esta rapidez media se va a calcular como el recorrido, que viene a ser 128, dividido con todo el tiempo. Y todo ese tiempo es 9,5. Si dividimos, nos va a dar como resultado que la rapidez media vale aproximadamente 13,5 kilómetros por hora.